Hace unos cuantos años En un barrio de chatas Hubo una piba hermosa que me calzó los puntos Con la que por las tardes del brazo íbamos juntos A robar por las quintas jazmines y focatas Era un romance puro sereno de inocencia Un romance de aquellos que lleva al casamiento Mas por robarle un beso un día Surgió un resentimiento Y del resentimiento para siempre la ausencia A esta piba del barrio que no pude hacer mía Que lució su pureza igual que un cama feo Como un taxi no evito y la vi que venía Hoy la vi que giraba linda Como una laja Que agarró por corrientes con bandera en flameo Y volvió por la valle con la bandera baja Ella era una hermosa Nami del arroyo Él era un troesma pa' usar la ganzúa Por eso es que cuando de afanar volvía Ella en la caterera contenta reía Contenta de echarse de orima tan cúa De noche él robaba Hasta la alborada De día dormían los dos abrazados Hasta que la yuta que lo requería Lo alzó de su saca y ella se reía Mientras a devoto iba el desdichado Tras la negra reja de la celda enorme A su compañera llorando batía Por vos me hice chorro Quéreme paloma Pero indiferente al dolor del choma Alzando los hombros ella se reía Pasaron los días Vino la sentencia Pa' tierra del fuego Al tunga embarcaban A las seis en punto De una tarde fría A las siete ella Se apiló otro rupa A las ocho andaba Con él de garufa Con él de garufa Y al sonar en las nueve Burda se enreía Y al sonar en las nueve Lo al people ¿V odpowiediendo 》 Gu Gu